La Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas en la región de Valparaíso ha impuesto una nueva multa en Viña del Mar. En esta ocasión, la empresa inmobiliaria Agua Santa ha sido sancionada por llevar a cabo obras no autorizadas que obstaculizan el flujo natural de los caudales en el área de forestal alto. Estas obras consisten en la construcción de un gavión que interfiere con el escurrimiento adecuado de las aguas, así como un acueducto que perturba el régimen natural de su flujo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar siempre informado con Contraplano Medios.